Amigos de Crónica, pues nada que el sonorense Malio Fabio Beltrones será el nuevo presidente del PRI. Este partido presentará una fórmula única, por aquello de la unidad y la disciplina. Trascendió que la compañera de Beltrones será una diputada electa, Carolina Monroy, cuyo segundo apellido es del Mazo, del mero Estado de México. La fórmula es entonces una chica de casa con un político de grandes ligas, que es parte de la élite del poder en el país desde que Peña Nieto era un crío. Malio es con mucho la mejor opción, quiere y puede, a pesar de lo cual su nombramiento estuvo en el aire varias semanas. Se decía en corto que en Los Pinos estuvieron buscando con lupa otras opciones. Se barajaron varios nombres, como el del secretario Martínez y Martínez de la Zagarpa o incluso Murillo, que sí le saben pero carecen del liderazgo del sonorense. En los últimos días se daba por hecho que el presidente Peña elegiría Aurelio Nuño, que para todos aquellos que no saben es el jefe de la oficina en Los Pinos. Dicen que es un joven brillante y efectivo. Tal vez lo sea, no me consta. Pero la verdad es que el PRI tiene retos enormes y no está para experimentar. Malio es su mejor opción e incluso para él será muy difícil entregar buenas cuentas. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azai y nos escuchamos pronto en este espacio.